El backscattering que vamos a obtener en el caso de la vegetación es un proceso muy complejo, ya que es una mezcla de los tres distintos tipos de scattering. Tendremos por un lado scattering de volumen, correspondiente a la planta, a las hojas, a los tallos, a los elementos, a los distintos elementos que forman el scattering tridimensional del volumen. Tendremos también el scattering del suelo, el scattering de superficie, y tendremos también el scattering de doble rebote o double bounce al rebotar la onda en el suelo y luego en la planta o al revés. Las propiedades geométricas de la planta también afectarán significativamente al backscattering, de nuevo teniendo en cuenta que todo hace referencia o en relación a la longitud de onda, la geometría de la vegetación afecta mucho a la polarimetría. De esta forma tendremos que, por ejemplo, las distintas partes de la planta en función de su geometría tendrán una respuesta distinta. Así, por ejemplo, en los pinos, las agujas del pino o las pequeñas ramas que se pueden asimilar a un cilindro tendrán un scattering muy elevado cuando la polarización incidente esté alineada con este cilindro. En cambio, serán prácticamente transparentes en la polarización contraria. En cambio, cuando tengamos plantas con hojas planas, lo que tendremos en este caso es que el backscattering será intenso en ambas polarizaciones. La frecuencia a la que se toma la imagen SAR también afecta en el caso de la vegetación, especialmente ya que cuando tendremos longitudes de onda muy cortas seremos mucho más sensibles a los elementos pequeños como las hojas y las pequeñas ramas, pero también tendremos una atenuación mucho mayor. Por lo tanto, veremos más volumen y menos superficie y doble rebote. En cambio, en longitudes de onda más grandes seremos menos sensibles a las hojas y a las pequeñas ramas y veremos más las grandes estructuras de los árboles, las grandes ramas, los troncos, los tallos de las plantas y también tendremos menos atenuación en el volumen, por lo tanto. Con lo cual, veremos más componente de superficie y de doble rebote. Por lo tanto, es importante remarcar que tanto la componente del suelo como la de doble rebote la vemos a través de la vegetación. Por lo tanto, la veremos más atenuada o menos atenuada en función de la penetración que tengamos en este volumen. Además, la orientación de este volumen también puede tener un aspecto importante en términos de polarización porque si tiene una orientación muy marcada y tenemos estructuras que pueden asemejarse a cilindros que interactúan mucho con un tipo de polarización y no con la otra lo que tendremos es una atenuación distinta en cada una de las polarizaciones y esto afectará o distorsionará a los componentes que veamos a través de estos como pueden ser el suelo o la doble reflexión. Otra de las cosas importantes cuando trabajamos con series temporales es la dinámica de la vegetación que puede ser completamente distinta en el caso de un bosque, por ejemplo donde apenas varía a lo largo de los años tan solo podemos ver algunas variaciones a nivel estacional mientras que en cambio en aplicaciones de agricultura tendremos una gran variabilidad temporal en este caso nos podemos encontrar que incluso en el rango temporal de una semana puede cambiar significativamente la planta y la respuesta de nuestro sistema SAR por lo tanto en temas o en aplicaciones de agricultura es muy importante tener, si queremos seguir la evolución de estas plantas tenemos que tener una frecuencia temporal bastante elevada de muestreo ya que nuestra imagen SAR puede cambiar completamente en cuestión de semanas. Otro de los aspectos más importantes de la respuesta SAR o radar en general es la constante dieléctrica y esto es muy importante en escenarios naturales especialmente en vegetación en este caso es especialmente importante la cantidad de agua contenida en la vegetación lo que en inglés suele llamarse como el Vegetation Water Content de esta forma cuanta más agua contenga la planta mayor será su reflectividad radar su backscattering y esto significa también que tendremos más interacción con esta planta y tendremos menos penetración en el volumen que representa esta planta aquí también afecta la evolución de las plantas manajemos la piel así están aquí también